Ella es Eden, nuestra representante de Israel en Eurovision. Su equipo tuvo que prepararla para una situación en la que recibiera odio y palabras hirientes durante el show. Y para eso, le insultaba en sus ensayos. ¿No lo viste? Mira otra vez. Y de hecho, durante un ensayo donde el público asistió, tuvo que lidiar con esta situación. Hoy estamos en segundo lugar en las probabilidades de ganar Eurovision. Estoy emocionado por esto más que en cualquier otra Eurovision anterior. Es una pequeña luz en medio de tanto dolor y odio. Y aunque no ganemos, Eden y el equipo, gracias por iluminar mi espíritu. Que la valentía de Eden nos recuerde a todos. En los momentos más oscuros, el amor es nuestra mayor fortaleza. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!